El hecho de interactuar con una lista larga de medicamentos, entonces hay fármacos cuyas al inhibir el citocromo va a haber fármacos que van a incrementar la cantidad de fármaco útil en sangre y eso puede producir toxicidad por esos fármacos. Entonces el gran problema es interacción, o sea uno de los grandes problemas de los azoles es la interacción que pueden tener con otros fármacos. Entonces hay fármacos que van a mostrar concentraciones altas al administrarse al mismo tiempo que por ejemplo fluconazol o hitraconazol que son los que más vamos a usar por vía oral. Puede ser también con bori o puede ser también con higra, con posa, pero posa conazol y bori conazol en realidad usamos muy poco todavía en el país. Nosotros fundamentalmente la gente usa fluconazol por diferentes motivos, a veces errados también, y hitraconazol. Entonces como ven acá es importante cómo pueden interactuar e incrementar los efectos adversos, por ejemplo de los benzodiazepinas como alprasolam, ¿no? Como alprasolam que es de uso muy común. ¿Eso qué cosa va a producir? Mayor somnolencia y que el paciente esté más somnoliente durante el día. Entonces un paciente, un anciano, por ejemplo, que a veces los ancianos suelen usar alprasolam para dormir, si uno les da un higrazolico o un fluconazol hay que tener mucho cuidado porque el paciente puede permanecer más dormido y eso pues es como efecto adverso. En la interacción puede ser o incrementando la actividad o disminuyendo, en este caso es incrementando. Como es, inhibe la citocromo, entonces al inhibir los citocromos que son los que metabolizan los otros fármacos, entonces al inminuir su metabolismo incrementa el tiempo que estos medicamentos van a ser depurados. Acordémonos que en la fármaco cinética, en la parte del metabolismo, la primera parte del metabolismo de los fármacos es fundamentalmente volverlo, el primer paso es las reacciones redox, o sea, son las reacciones, es volver un fármaco no iónico a fármaco iónico. ¿Por qué? O sea, eso también es pregunta de examen, es volverlo, ahí se pone, no, es volverlo iónico para que pueda ser eliminado por la orina, porque es el órgano fundamental de la eliminación. Entonces, lo primero que va a hacer es el hígado, ese es el efecto del primer paso. ¿Cuál es el efecto del primer paso? Reacciones redox, óxido reducción, para volver un fármaco de su forma no iónica a su forma iónica y de esa manera pueda eliminarse. Y el segundo paso ya es más complejo, es glucoronización, desmetilización, etc. Entonces, este tipo, este tipo de, ya de, de, de acciones metabólicas para volver iónico definitivamente el fármaco y eliminarlo, lo hacen los citocromos dentro de la mitocondria de los hepatocitos. Entonces, si uno, si es, si uno inhibe la acción de estos citocromos, entonces el fármaco va a ser menos metabolizado y va a permanecer más tiempo, más tiempo de circulación y por lo tanto va a haber mayor actividad y mayor efecto adverso del fármaco, ¿no? O mayor acción del fármaco. Si uno toma un aprazolán en la noche para dormir, uno no quiere que, que por ejemplo, la, 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 el efecto se note en el día, pero si uno toma un aprazolán y al mismo tiempo fluconazol y un, un paciente que pueda tener el hígado ya un poco dañado, un anciano o un paciente con cirrosis, con mayor razón, ese paciente va a permanecer dormido durante todo el día, ¿no? Igual sucede con, con este, y el otro efecto de, de, de interacción es al revés, cuando, no cuando es inhibidor, sino cuando es activador. Y cuando es activador, entonces puede incrementar, puede hacer que el fármaco no sea efectivo. O sea, para cuando, o sea, lo depure mucho más rápido, cuando hace que el citocromo se vuelva, sea más activo. Así es. Pero eso es más raro, la mayoría son inhibidores. Existen incluso en la naturaleza, el jugo de toronja, por ejemplo, el jugo de toronja es un inhibidor de citocromos. Y se asocia a mayor actividad, así es. Entonces, hay, a veces, la gente cuando usa medicamentos, hay que tener cuidado. Hay que advertirle, ¿no? Si tú estás tomando medicamentos, no debes tomar jugo de toronja. Y el jugo de toronja es una estrategia que utilizan la gente para bajar de peso. Lo toma, así es. Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado. Mencionar acá que de todos estos, de todos estos fármacos, siempre les llama la atención el alprazolam, el alprazolam, la digoxina, que es un fármaco de rango estrecho y que se usa mucho. Y, ¿qué puede provocar? Intoxicación digitálica. Entonces, y la intoxicación digitálica es grave y puede ser incluso hasta mortal en algunos pacientes. Entonces, porque puede producir bradicardias muy severas y síndrome de bajo gasto cardíaco. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El efavirenz que hemos visto hace poco, ¿no? Que puede también incrementar los efectos adversos del efavirenz como retroviral. La fenitoína, que es el anticonvulsivante más usado en el país, no es el mejor, no es el mejor en el mundo, pero es el más usado en el Perú, lamentablemente. Entonces, la fenitoína, que puede incrementar sus efectos adversos y ser tóxicos. Es un fármaco de rango estrecho. Los fármacos de rango estrecho son grupos de fármacos que necesitan una dosis mínima y estándar ya para poder actuar, sino por debajo de esa dosis no actúan, o sea, por debajo de ese nivel no actúan. O sea, necesitan una dosis de carga y mantener esa dosis. Lo que se llama, necesitan un nivel terapéutico, ¿no? Un nivel terapéutico que siempre esté por encima de esa concentración, pero rápidamente pueden alcanzar su nivel tóxico. Entonces, tienen un rango estrecho de dosis, ¿no? De dosis. Y esos fármacos generalmente deberían ser dosados cada cierto tiempo. Otro que es importante es la glimepirida, que utilizan y puede inducir a hipoglicemia. Entonces, pacientes que utilizan imidazólicos y usan, ¿qué problema puede tener un diabético o qué se debe decirle a un diabético que use un imidazólico? Que tenga mucho cuidado que puede producirle hipoglicemia. Y en todo caso, debería disminuir la dosis de su funiluria, en este caso, la glimepirida, ¿no? Los pacientes psiquiátricos que usan aloperidol, por ejemplo, también van a tener problemas. Los que usan losartán, por ejemplo, que es un ara 2 de uso muy común, especialmente en ancianos. Es uno de los que más se utiliza en ancianos. Está en el programa del SIS y está en la mayoría de los programas. Muchos pacientes ancianos usan losartán. Si uno le da un imidazólico como fluconazol, podrían hacer hipotensión y tener este... Estamos tratando de sacar, digamos, lo que podría ser motivos de preguntas de estos fármacos. El omeprazol, bueno, el omeprazol que premeja más tiempo, si uno no tiene mucho efecto adverso, no ve mucho problema en el caso del omeprazol. Pero, por ejemplo, el omeprazol en algunos pacientes sí tienen, utilizan corticoide, eso va a aumentar el efecto del corticoide. Y la warfarina, gran problema, ¿no? Solamente en el hospital de Baleati tenemos más o menos unos 5.000 pacientes anticoagulados con warfarina. O sea, cada día se anticoagulan más pacientes. Y el fármaco que más se usa es la warfarina, no porque sea el mejor, sino porque en realidad es el de costo más bajo. Entonces, la warfarina tiene muchas interacciones y sabemos que su manejo es muy estricto, asociado al INR, que uno tiene que ir controlando mes con mes, ¿no? Entonces, este INR se va a prolongar cuando se utiliza asociado a imidazólicos. Como les decía, no es infrecuente usar imidazólicos, este, fluconazol. Y miren la contraindicación. Y hay fármacos que incluso están contraindicados, acá está la lista, ¿no? Por ejemplo, el clopiroguel con fluconazol, contraindicado. Y quizás eso no es raro verlo. Hay muchos pacientes que usan clopiroguel y le dan fluconazol por un problema que no deberían darle, ¿no? Entonces, fluconazol y fluconazol juntos están contraindicados, ¿ok? Esa es una de las cosas importantísimas que uno resalta en esta lista. El salmeterol, ¿no? El salmeterol con nitraconazol. El salmeterol es el betagonista de acción prolongada más usado en el país. También está en programas. El salmeterol. Y que va a producir, si uno lo mezcla con nitraconazol, mayor taquicardia. Ese es el efecto que puede tener mayor taquicardia. Vamos revisando los grupos. Las equinocandinas, como decíamos, las equinocandinas, ¿no? Las caspofugina, la micafugina, ¿no? Importantísimo. Indicaciones para infecciones por cándida. Generalmente la esofágica, que es invasiva. O la infección invasiva por aspergilosis, como dice ahí, que es refractaria. No es nunca de primera indicación. No es nunca la primera elección. Siempre es asociado o a candidemias invasivas que han sido ya tratadas previamente con fluconazol. O en el caso de aspergilosis, que ha sido refractaria ya el tratamiento. Generalmente las aspergilosis inicialmente se manejan o con boriconazol o hitraconazol, dependiendo si es invasiva. Pero ya las caspofugina, las equinocandinas, pasan a ser el tratamiento que nos pueden salvar en este grupo de pacientes refractarios al tratamiento, ¿no? Las equinocandinas requieren siempre una dosis de carga. Si no se hace la dosis de carga, recién el efecto se ve a los seis días. No se recomienda la dosis de carga en niños, ¿no? Eso también puede ser un motivo de pregunta, ¿no? No se recomienda en niños. Pero generalmente en los adultos sí se debe hacer dosis de carga. ¿Qué pasa si uno no le da, pregunta, no? Uno no le da dosis de carga en el uso de caspofugina a un paciente. Entonces la respuesta es, ¿no? Va a actuar recién a partir del sexto día. A partir del sexto día. Los efectos adversos no son muy importantes. Tiene como cualquier medicamento de enfermedad, pero no son, digamos, efectos que resalten muchísimo. Hay molestias gastrointestinales, rubor, pero no son, como decíamos, de mucha actividad. Las equinocandinas, como decíamos, actúan fundamentalmente en la pared, no actúan en el gosterol, sino en la pared de la membrana, en la pared, perdón, en la pared de la célula micótica, fundamentalmente, ¿no? Entre equinocandinas, espectro, el espectro, actividad contra cándida, contra glabrata, tropicalis, crucei, ¿no? Incluso contra nemosisti girobesi, se puede utilizar en el quino candina, el aspergillus fumigatus, que es uno de los más importantes que vemos en los hospitales, ¿no? Bastante activo, ya en actividad baja, para, generalmente, para, por ejemplo, histoplasmosis o blastomicosis, tiene una actividad baja. Ahí se usa, ahí la elección es hitraconazol. Entonces, alta actividad sobre cándidas. O sea, es cándida. En realidad, carpofugina es para cándida intrahospitalaria, fundamentalmente. O incluso hasta la albica, pero resistente a azoles. Resistente a azoles. El azol, a usar ahí, es fundamentalmente fluconazol. Fluconazol. Como decíamos, los que actúan sobre el escualeno, ¿no? Sobre la pared celular, ¿no? Ahí tenemos la términa fina, ¿no? Los que actúan sobre la, ¿cómo se llama? El ergosterol, la producción del ergosterol final, ¿no? Ahí tenemos, como decíamos, lo que actúan en membrana y la característica diferencial, el ergosterol, ¿no? Entonces, las alinaminas, la terbina fina, que actúan fundamentalmente en el escualeno, en el inicio de lo que vendría a ser la actividad de la producción de ergosterol. Como decíamos, los azoles ya habíamos avanzado, ya habíamos hablado bastante de ellos. Los imidazólicos, los imidazólicos que fundamentalmente son, ahora, imidazólicos en la naturaleza hay muchos, perdón, en la farmacopea hay muchos. Estos son los imidazólicos antifúngicos. Ojo que hay imidazólicos que funcionan como antihistamínicos, hay imidazólicos que funcionan como antibacterianos, como antiparasitarios. O sea, el anillo imidazólico es muy utilizado en la farmacología, ¿no? Desde antihistamínicos, desde antiparasitarios, etcétera, ¿no? Tenemos metronidazol, tenemos los imidazólicos, los antihistamínicos fundamentales, triganillo, este tipo. Y la mayor parte de los imidazólicos son tópicos, excepción del que este conazol que ya no se usa con mucha frecuencia. No se usa con mucha frecuencia. Triasólicos, ahí sí tenemos, empezamos con el fluconazol que ya lo habíamos mencionado al inicio. El litraconazol, el bóliconazol que tienen mucha mayor actividad. Fluco, nunca se olviden, solamente contra levaduras. Esa es la diferencia. Siempre van a preguntar, fluconazol, levaduras. Siempre van a poner entre las posibilidades sobre cuáles los siguientes no actúa. Ven ustedes, un aspergilos, no actúa. No actúa, no está indicado el fluconazol. Esa es la pregunta clásica. Quetoconazol es un medicamento muy usado a lo largo de muchos años. Hoy en día casi no se usa, pero sí lo siguen preguntando. Por eso lo revisamos. Es un fármaco que tiene una hepatocicina importante. Se ha utilizado incluso en, ¿cómo se llama?, en alteraciones endocrinológicas por sus efectos adversos. Tiene una muy buena penetración. Es un buen fármaco en realidad. Tiene buena, es bastante eficaz. Pero el problema eran sus efectos adversos, ¿no? Administración oral, la absorción es muy variable. Y, como les decía, efectos gastrointestinales importantes, náuseas, vómitos. Incluso ginecomastia. Daño de pato celular importante. No puede producir cefalea o vértigo. Y no se recomienda en embarazo esteratogénico en animales. El fluconazol es el medicamento que más se usa en el Perú. Lamentablemente, como les decía, no debería usarse más que en levaduras. En levaduras. Esto es muy bueno, obviamente, para la vulvovaginosis candidiásica, que es un gran problema. O las cándidas en pacientes que usan pañal, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos ancianos que usan pañales hacen candidias importantes. Aunque esto es bastante fácil de controlar. También con clotimazol, con tratamiento tópico. Pero cursos cortos, de 5 a 7 días, son suficientes. De 100 miligramos. ¿De 100 miligramos? Pero yo siempre veo tabletas de 150. Lo que pasa es que en el Perú, todo el mundo se puso a fabricar de 150, porque esa era la dosis semanal para la onicomicosis. Y en otras partes del mundo no se usa para nada. Entonces acá se inventó esa dosis de 150 para la onicomicosis. Incluso hacían tratamientos mensuales, ¿no? Venían 4 cápsulas, ¿no? 4 tabletas para el paciente, aunque la presentación original del diflucan era en cápsulas. O en tabletas. Entonces, fluconazol se puede utilizar básicamente, básicamente, en candidiasis. Es la indicación. En la teña vesicóloga también se puede utilizar. En griptococo es muy poco, realmente, la indicación. En la cocción, en la micosis, tampoco. Fundamentalmente, candidiasis. Efecto adverso. También tiene un efecto importante sobre hepático, en el incremento de las transaminasas, a veces. Y muy raro que haya insuficiencia hepática, pero cuando se usan dosis altas, la pasada, por ejemplo, utilizamos 800 miligramos en un paciente y realmente hizo una hepatitis medicamentos importante, ¿no? Entonces, es el que me da en cuenta. Es muy dependiente la dosis. Y generalmente se absorbe muy bien porque no trae todo gastrointestinal. Más del 90% se elimina por la orina sin ninguna modificación. Entonces, el hitraconazol es un medicamento mucho más noble y mucho más bonito. El hitraconazol tiene potencia sobre filamentosos, sobre aspergillus, sobre blastomicosis, sobre cocidomicosis. Es muy útil. En realidad, el hitraconazol nos costó muchísimo convencer a los manejadores administrativos, de los, ¿cómo se llama?, de los petitorios, porque siempre lo querían colocar como un fármaco de reserva. Y no debe ser así. Porque el hitraconazol, acordémonos que si ustedes ven, blastomicosis, paracocidomicosis, histoplasmosis, son infecciones que se ven más en la gente de menos recursos y en las zonas más alejadas del país. O sea, estos diagnósticos deberían ser más frecuentes. ¿Cuántos pacientes de estos son a veces incluso hasta confundidos con otras patologías, no? O la gente vive con sus lesiones o simplemente mueren con estas infecciones por no tener un tratamiento adecuado. Entonces, el hitraconazol debe estar a la mano, tableta es 100 miligramos, la dosis clásica es 200 miligramos, para infecciones profundas es 200 miligramos cada 12 horas, en el caso de la aspergilosis, ¿no? Acá lo ponemos como alternativa, pero en realidad se puede utilizar la aspergilosis no invasiva, va bien con hitraconazol. Lo que pasa es que en hospitales el hitraconazol lo utilizamos como una alternativa porque de preferencia usamos boriconazol como tratamiento de fondo, ¿no? Se absorbe muy bien con alimentos, tiene una buena vía media, tiene igual metabolismo hepático importante y efectos adversos, también es hepatotóxico, es el menos hepatotóxico de todos, no tiene una hepatotoxicidad, no es tan severa como en el fluconazol y produce a veces náuseas y vómitos. El boriconazol es como decíamos de elección en la aspergilosis invasiva fundamentalmente, también se puede utilizar en candidiasis, pero cuando hay la cándida no albicans, ¿no? Fundamentalmente la gravata, crucei, la boriconazol es una alternativa, ¿no? Es una alternativa de uso frente a las equinocandinas, o sea, uno puede utilizar boriconazol o equinocandinas como la capofungina o la micafungina, ¿no? También puede utilizarse en criptococosis, el boriconazol no activo entre mucormicosis, por si acaso, más es el posaconazol, posaconazol sí es activo en mucormicosis. Entonces, posaconazol también cándida resistentes a otros azoles, aspergilosis resistentes, incluso a anfotelicin, o sea, posaconazol ese sí es un antimicótico de reserva, ¿no? Es muy potente y no por eso hay que usarlo antes, ¿no? Este es el de reserva para la resistencia, ¿no? Ante la resistencia, anfotelicin, aspergilosis, pregunta, posaconazol es la alternativa de uso, ¿no? Criptococosis y la cándida resistentes a azoles, el posaconazol es la elección. El anfotelicin es un medicamento muy antiguo, no, muy antiguo, muy antiguo, y tiene desde los años, se utiliza desde los años 50, el gran, como habíamos mencionado, el gran problema del anfotelicin es su toxicidad. Tiene una toxicidad importante, nefrotoxicidad fundamentalmente, y dentro de la nefrotoxicidad no solamente la parte de función, o sea, de depuración que puede disminuir, sino el daño tubulo-intersticial que termina produciendo hipocalemia, hiposmanesemia, hipocalcemia, en ese sentido, ¿no? Casi todos los pacientes que utilizan anfotelicin van a tener un grado de hipocalemia, mayor o menor, pero casi todos hacen hipocalemia, y algunos hacen hipocalemia, hipomagnesemia, e hipocalcemia importante, pudieron hacer arritmias malignas y morir con un efecto adverso. Ese efecto adverso es disminuido tremendamente cuando se utiliza las formas liposomales, ¿no? Entonces, las formas liposomales, ¿no? O complejo lipídico. El anfotelicin es muy activo tanto en levaduras como en contraformas filamentosas, ¿no? Es bastante útil tanto en candidiasis invasivas, pero el anfotelicin fundamentalmente es un medicamento que debe utilizarse en pacientes con micosis profundas, o sea, micosis sistémicas, ¿no? O sea, candidemia, o sea, aspergilosis invasiva, fundamentalmente. Fundamentalmente. Debe ser aplicado en una dilución, como decía, de casi de un litro, diluido con una buena hidratación previa, y pasado a alrededor de seis horas el producto para disminuir sus efectos adversos. El anfotelicin B, en realidad, tipo de oxilato es muy barato. Si uno lo compara con un anfotelicin liposomales, no hay fruto de comparación, ¿no? Un frasco de oxilato no pasa de los 40, 50, mientras que un tratamiento diario con complejo lipídico, cuando lo hacíamos, no nos bajaba de 2.000 soles diarios, ¿no? Entonces, es la diferencia de costos es bastante, bastante amplia, ¿no? Es tremendo. Entonces, indicación, micosis, como decíamos, fundamentalmente sistémicas. Se puede utilizar también en algunas subcutáneas, como esporotricosis, como tratamiento inicial, cuando las lesiones son muy grandes. La micosis sistémica es importante, puede utilizarse tanto por oportunistas, como aquellas sistémicas profundas, como la coccidio, la histoplasmosis, especialmente, la blastomicosis y la paracocidio micosis. Micosis por hongos oportunistas, aspergillus, invasiva, ¿no? La candidiasis sistémica, generalmente no albicans, la criptococosis, ¿no? Que generalmente se ve en estos pacientes con VIH o inmunosuprimidos, y la mucormicosis, que lo vemos hoy en día cada vez más frecuente en diabéticos, ¿no? Como decíamos, además, se asocia a fiebre durante y pos aplicación del medicamento, escalofríos, mialgias, o sea, el medicamento tiene mucho efecto también, por efecto directo, ¿no? Por efecto directo al momento de pasarlo, al momento de ser infundido. O sea, si uno lo infunde, a pesar de que lo infunda bien diluido, ya puede producir, si no lo diluye bien, con mayor razón, puede producir. ¿Qué puede pasar? Pregunta, ¿no? Pueden ponerle preguntas, ¿no? ¿Qué efecto puede tener al pasar el anfotelicin sin una dilución apropiada? Sin una dilución y en corto tiempo, ¿no? Obviamente puede ser fiebre, escalofríos, mialgia, entonces, cualquier de esos síntomas, especialmente las fiebre y los escalofríos, son muy frecuentes como efecto adverso. La toxicidad renal es importante, por eso la hidratación previa incluso, ¿no? O sea, además de pasarlo bien diluido, hay que hidratarlo previamente al paciente. Generalmente se le da un cloruro de sodio con calium para aportarle, a estos pacientes con anfotelicin se les debe dar mayor aporte de potasio, por vía oral y por vía parenteral, para que combatir la hipocalemia que generalmente produce el medicamento. Entonces, hipocalemia importante es la alteración electrolítica más importante, es la hipocalemia. No todos hacen hipomagnesemia o hipocalcemia, pero en la gran mayoría sí hace hipocalemia, en distintos grados. La anistatina es un medicamento muy noble, ¿no? Se liga a los esteroles en la membrana alterando la permeabilidad, es una acción muy sencilla. La anistatina es muy útil, tanto en su forma de gotas para el manejo tópico del muguet oral, como en su manejo como óvulos en la candidiasis buvovaginal, que son las indicaciones, ¿no? Entonces, la candidiasis oral generalmente se usa a veces en suspensión, por lo general lo que más se usa es en forma de gotas, ¿no? En gotas para colutorio, ¿no? En infecciones muy cutáneas tópicas existen sprays de anistatina, ¿no? Hay tabletas también de anistatina, pero estos se usan muy poco en el país. Y en infecciones vaginales generalmente se utilizan óvulos, óvulos de inserción nocturna, que se dan generalmente durante seis días con días de descanso, ¿no? Entonces, es de actividad fundamentalmente para cándida, ¿no? Es una actividad fundamentalmente sobre levaduras. La candidiasis esofágica también se puede dar asociado al tratamiento sistémico con fluconazol, ¿no? Se suele dar el colutorio que se traga para asociado al uso ya del fluconazol. La terminafina, medicamento que apareció en los años 90, muy útil, ¿no? El amicil clásico es el medicamento original, ¿no? Tableta de 250 miligramos, muy poca patosicidad realmente, tratamiento diario durante, ¿no? Tratamiento diario y el uso clínico fundamentalmente es onicomicosis y algunas tiñas que son más, digamos, de manejo más difícil como la capitis, ¿no? También se ha utilizado en esporotricosis, pero fundamentalmente es onicomicosis y tiña capitis. A veces en las tiñas diseminadas, hay pacientes que tienen tiña, tiña cruris, tiña pedis, onicomicosis a veces asociada también, se utiliza a veces por más tiempo y se puede dar por cursos de 30 días, ¿no? Se puede dar 30 días con 15 días descansos y 30 días después un nuevo curso de terminafina. De la terminafina inhibe el escualeno al inicio, ¿no? También dentro, está dentro de todo el mecanismo de acción de la producción del ergosterol, ¿no? Del ergosterol. La flucitocina se usa cada vez menos, fue uno de los antimicóticos más usados en años atrás, ahí texosía medulana importante. Se suele asociar a anfotericin en el caso de la criptococosis. Hoy en día su utilidad fundamentalmente va hacia su uso asociado a la anfotericina en la criptococosis, en la criptococosis cuando ésta no responde a la monoterapia con anfotericina. Siempre el pregunte examen, a pesar de que lo usamos poco, generalmente la respuesta va a ser asociado a anfotericin. O sea, el manejo de la criptococosis generalmente es anfotericin más fluocitocina. Ese es el clásico esquema. Pero hoy en día, generalmente, a pesar de que hoy en día usamos fundamentalmente monoterapia y solamente usamos la fluocitocina cuando no había respuesta, generalmente las preguntas, como se hacen del libro, eso es lo malo, no se hacen base a la experiencia, siempre la respuesta va a ir anfotericin más fluocitocina como parte de la terapia de la criptococosis meningia. Entonces, la administración nunca se administra sola, como decíamos, siempre va, es asociada a anfotericin, alta distribución, efectos adversos, graves, por ejemplo, leucopenia puede producir trombocitopenia, porque es un quimioterápico en realidad. La diferencia entre un antibiótico y un antibiótico, ojo que los antibióticos pueden ser antimicóticos, antimicrobianos, antiparasitarios, que vamos a revisar en la tarde, la diferencia entre antibiótico y antimicrobiano es que el antibiótico solo actúa en la célula objetiva, o sea, en este caso actúa solamente sobre el hongo, mientras que el antibiótico, mientras que el quimioterápico, como la fluocitocina, o como por ejemplo la nitrofurantoína, la nitrofurantoína no es un antibiótico, es un quimioterápico, entonces la diferencia es que actúan sobre la célula objetivo y sobre la célula huésped también, entonces produce efecto adverso sobre la célula huésped en forma directa, y por eso es que puede producir leucopenia, trombocitopenia y depresión de la médula ósea, la fluocitocina. La grisofulbina histórica, no sé si todavía preguntarán, he visto todavía una pregunta por ahí, ya no lo obtienen en ningún sitio, la grisofulbina era un medicamento de elección, antiguamente tanto para la onicomicosis, suficientemente sobre la onicomicosis, y realmente hoy en día su uso es mínimo, inhibe la mitosis y produce células multinucleadas, es un medicamento que se usó muchísimo en los años 80, y va más que todo para la historia. Entonces, administración por vía oral, en tiñas, como le digo, dudo mucho que esto pueda dar una pregunta, porque en realidad, como le digo, ya es un medicamento más histórico, sin embargo, siempre se menciona en todas las revisiones, la grisofulbina. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna pregunta sobre...